¡Hola! ¿Qué tal gente? Yo soy su amigo Rocco y en esta ocasión vamos a estar haciendo unas poderosísimas reacciones. Esta reacción va a ser especialmente para nadie. ¡Ah, esta también está buenísima! Este, no pues le seguimos aquí. La canción es la Cucurrucucú, 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 Paloma. A ver si la alcanzamos en 1080. Juan Diego Flores, Cucurrucucú Paloma. Dicen que por las noches no más se liven puro llorar. Dicen que no comía, no más se liven puro llorar. Jurán que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. ¡Fa! 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 Es el punto de partida Y lo demás son técnicas que se van agregando Para hacer transformaciones Lo mismo en la música en general Y aquí el tipo es un crack Haciendo lo que hace Deja tú Y aparte de la resonancia La colocación y la resonancia En todo el maldito auditorio Para él solo Igual y sé que están condicionados De alguna forma Para que la sonoridad Sea esa Entonces Pero como quiera hacer Esa presencia Esa colocación Esa impostación en la voz No es No es nada más de grítalo No es de súbete y dale Que una paloma triste Que todavía espera Que regrese La desdichada Hasta la cantidad de aire que utiliza Y luego aparte La voz Lo que decía en los otros videos La voz con aire La voz whisper El susurro Muchísimo control de Fagman Aunque no parezca Y nada más Se siente así como que pues Está soltando la voz No nada más es eso No nada más Es soltar la voz Es hermoso Es 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 Eso es Súper En el mero punto Siempre los corto en el mero punto Es que luego se me olvidan las cosas Y voy a tirar Mucho choro Como siempre Es ese punto Ese punto Es el crucial Porque Si No hay un buen control de Fagma Si no hay una Una buena Afinación Y un buen control En En la tesitura Ahí siempre Ahí siempre 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 Quiebras Porque Estás haciendo Demasiada presión O demasiado Pues Estás utilizando Demasiado de la Fagma Al momento de hacer Este tipo De De cierres O quiebres No se como lo quieras llamar Puedes Fallar Y perder la nota Por así decirlo Si no es que se te salió un gallo O Una nota equivocada Y por eso suena como un gallo ¿Qué si? Esa Esa Pada su madre Todo el control de aire Que ya lleva Eh Igual Ese como que Como que Hice Y no hizo Fue un i Que exclusivamente Para marcar el maldito tiempo De lo que está tocando Ese Se pasó de lanza Profesional Todo lo que da Nada, nada familia Nos vemos hasta la próxima, los quiero bastante mucho No se olviden conectarse mañana a las 8 O sea, no sé Entre 8 y 9, ahí estaremos Para ustedes Nos vemos Hasta la próxima